3, 8, 4, 7, 3, 2, 1 Ya casi son las 9 de la mañana Estamos al filo de las 9 Hora de hablar con el ingeniero Luis Pelayo Presidente del Concilio Hispano Esto es, al filo de las 9 En Sin Censura Con Vicente Serrano Ingeniero amigo mío, Luis Pelayo Vaya día en el que te saludo, Luis Muy buenos días mi gente, muchachos y buenísimos Además a todos los radioescuchos de Sin Censura Soy Luis Pelayo y esto al filo de las 9 Tal y como lo había prometido el mongo Führer Que ahora nos gobierna Hoy firmará la orden para que se autoricen los fondos federales Para la construcción del muro en la frontera Tú y yo caemos en el error de decir Nos van a chingar a los mexicanos Agua mexicanos, organícense mexicanos Pero yo tengo una pregunta para ti Para toda tu audiencia Y los ciudadanos de los otros países Que tienen casi la mitad de su gente aquí Como Guatemala, como Honduras, como El Salvador Y porciones importantes de colombianos Peruanos, ecuatorianos Y de todas las nacionalidades A esos que les decimos Que nosotros les vamos a seguir poniendo el pecho a las balas por ellos Que nosotros si tenemos la obligación De salir a participar en las marchas Pero ellos no Porque tenemos que aumentar el grado de participación Que sea pareja, Vicente Luis, Luis, pero también hay que asumir una responsabilidad Somos la gran mayoría en Estados Unidos Voy para allá, compadre Tenemos que aumentar el grado de participación pareja Porque acá todos somos jodidos, Vicente Si no nos tuviéramos acá Ni en las grandes marchas Ni en las pequeñas He visto una participación masiva Más bien una participación muy simbólica Distanciada muy grande De los números reales que hay De centro y sudamericanos Aquí en el área de Medio Oeste El padre de Landa Verde Se ha echado la cruz al hombro por ellos Ha sufrido mil muertes por ellos Pero él no es el único salvadoreño que conozco En los suburbios hay por miles Y no sé por qué tengo viviendo acá por 30 años ¿Qué están haciendo ellos para organizarse? ¿Cómo vamos a coordinar la defensa? Tenemos que crear un movimiento unificado En el que la chinga no nomás lo haríamos Nosotros los mexicanos Todos los parejos ¿Sabías tú que en los últimos 50 años Han entrado a los Estados Unidos Más centroamericanos, cubanos y sudamericanos Que mexicanos En comparación a las deportaciones? ¿Dónde están a la hora de decir yo? El otro grave importante Que siempre nada de a muertito Que también los traigo en sal Salvo honrosas excepciones Son los comerciantes Las marchas cuestan Los marcadores cuestan Las cartulizas cuestan casi 2 dólares cada una Las mantas cuestan Va uno y les pide una colaboración Y ahí lo dejan a uno sentado Como que porque Tener un pinche changarro Con 3 tablas y 2 latas Ya los hacen miembros de la realeza belga Para eso valen Porque ¿Dónde están las Que tienen 10, 12 tiendas? Los que se han enriquecido A base de nuestro consumo Vicente ¿Cuánto aportan? Y a quién estoy seguro Que poco y a nadie Entonces Cuando hablé De organizarnos O estamos todos en la olla O estamos todos jodidos Pero ¿A qué estamos jugando? Lo que se viene No tiene precedente En la historia Fíjate bien Los más perjudicados Serán aquellos Que no estemos organizados Pero aquí les da Una pequeña recordatoria De la realeza mexicana Salvadoreña Guatemala Ecuatoriana Colombiana Sin clientes ¿A quién le van a vender? ¿No se les hace Una barbaridad Que uñas para todos Y caracolitos Para los argüenderos De siempre Si muy a huevo Vamos a poder defender A los nuestros Más vale Que como dice Chente Nos pongamos las pilas Todos Lo he venido diciendo Aquí vienen cosas terribles Pero ¿Por qué Somos los mexicanos Solamente los que tenemos Que sacar la cara? Y a la realeza Si no contribuyen A la lucha Pues dejaremos De consumir Lo que venden Para ver que si jalan Porque por la buena No han querido jalar De nuevo Escúchenme bien Divididos Nos acabarán Pero unidos Nos pelarán los ojos Sea el Führer Sea quien sea Estando unidos No nos pasará nada Estamos creando Una gran red De protección A nivel nacional Estamos trabajando Duramente Porque esto Se realice Pero se requiere De la participación De todos Y cuando digo De tochos Es tochos No nomás los mexicanos Soy Luis Pelayo Y esta Esta es mi opinión Aquí en el filo De las nueve Mi querido Luis Antes de que te vayas Luis antes de que te vayas Porque creo que es importante También los mexicanos Tenemos que Ponernos las pilas En este sentido Nos la pasamos Criticando Bueno en general Vamos a hablar de hispanos Nos la pasamos Criticando en las redes sociales Pero en el caso De los mexicanos No tenemos La credencial para votar No tenemos Ni siquiera Una Hemos sido incapaces De crear redes De protección Nuestros líderes En los grupos En las federaciones Se han convertido En aplaudidores Del que llega O del que se va Y no hemos hecho Gran cosa Para movilizar A nuestra gente ¿Cuántos líderes Tenemos ahorita En grupos En clubes En federaciones Que mueven A más de 5 o 10 personas? Muy pocos Vicente Desgraciadamente Muy pocos Habemos muy pocos Los que podemos Movilizar gente Sin embargo Te voy a decir Una cosa El problema No es de los líderes El problema Es de las gentes El 99.9% De los líderes Somos ciudadanos Americanos O residentes Permanentes Y la gente Que no tiene Los papeles Es la que Necesita la defensa Sin embargo Son los que Menos participan Vicente Siempre tienen Un pretexto Siempre tienen Una meollo Siempre tienen Un algo Tengo que trabajar Si lo que Yo no tengo Que trabajar ¿O qué? Yo vivo del aire Esas son de las cosas Que tenemos que preguntarnos Pero más que nada Nos tenemos que poner Serios En que todos Coludos O todos Rabones Vicente Aquí nos va a llevar La cegada A todos Aquí nos va a llevar La cegada A todos O no se lleva La cegada A nadie Oye Luis También tenemos Que Digo Tú sabes Que soy muy crítico Del gobierno Del presidente Enrique Peña Nieto Como fui crítico Del gobierno De Calderón De Fox Y de Cedillo Y de todos Porque nos han olvidado A los migrantes Ahora resulta Que todos los políticos En México Son expertos En nuestros temas Los cabrones Sí Trabajo Pues es nada más Luis Una cosa importante Hoy Todo el chingado Que a él Que a él le vale Madre Escucha Hasta para elegir Son mensos No Yo no sé Soy muy molesto Luis Déjalas ahí Pero mira Han tenido Todo el pinche año Para dar cuentas Qué casualidad Que no llaman A una reunión De emergencia A los que les caigan bien Y a los que les caigan gordos A todo mundo Lo llaman A una reunión De emergencia Consulado Para decir Qué vamos a hacer En la defensa De nuestros compatriotas Pues Ojalá Que el Consul general De México En Chicago Carlos Jiménez Macías Aproveche esa oportunidad De según él Tener reunidos A los líderes A los que él Considera líderes De la comunidad mexicana En Chicago Hoy Si es que no se cancela La reunión Para pedir Precisamente Un frente común Para anunciar Una estrategia Para defender al migrante Porque Si no Se hacen Grandes cosas La gallina De los huevos de oro Que es meter A miles de personas Para el grito Todos los años Se les va a secar También Porque la gente Asustada Así me Me pongas una pistola No voy a ir A gritar Viva México Con Donald Trump En el poder Y tomando las decisiones Que está tomando Aunque como diría El príncipe De la canción Pero lo dudo Mi querido Luis Pelayo Yo lo dudo Yo lo dudo No hay una estrategia No hay una coherencia No hay una fortaleza Una fortitud testicular Cuando has visto Que el cónsul Vaya a las cárceles Revisitar A los presos Como los otros Cónsules lo hacían Cuando has visto Que el cónsul Salga Y sea parejo Con todos los medios Lo quieran Es que quiere Que nada más Lo quieran Y que lo apapachen Y que le peinen Las barbitas Y que le besen El cutis Así no se puede Eso no es ser diplomático Eso es ser gato Eso es ser gato Y querer ser gato Ser gato corriente Y querer ser gato de Angora Te dejo porque me tengo que ir Los abrazo a todos Gracias Luis Pelayo El presidente del concilio hispano Incansable activista Y un hombre que Ya lo acaba de escuchar Gusta de hablar Sin pelos en la lengua Esto fue Al filo de las nueve A las nueve Con el ingeniero Luis Pelayo Búsquelo en Facebook En al filo de las nueve De lunes a viernes Al filo de las nueve Luis Pelayo habla Sin censura Con Vicente Serrano Mariscos La Gruya El lugar ideal Para gozar de la comida del mar Ceviche de camarón y jaiba Filete de pescado al gusto Langostinos a la Luis Sopa de mariscos O vuelve a la vida Nueve noventa y nueve Traiga su cerveza Y como como un rey En Mariscos La Gruya Treinta y tres veinticinco S Sermag en Chicago Ocho siete dos Cuatro 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 Cincuenta cincuenta y dos Vea nuestro venú En Facebook Mariscos La Gruya Y Mariscos La Gruya